La verdad que fue una sorpresa de última hora, ahorita venimos del foro, la mayoría del elenco y se nos ocurrió en la mañana, Juan también estaba muy contento y la verdad que le llamé a mi mariachi y le dije, ¿sabes qué? Nos vemos en el teatro a tal hora, va a ser algo improvisado y la verdad que no estaba preparado, no había micrófonos para los mariachis ni para mí, pero lo hicimos con mucho cariño y bueno, lo más emocionante es que tuvo un éxito, que sus fans estaban felices, que está festejando su cumpleaños, que está su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, el pastel, el mariachi y las mañanitas. Y como tú dices, lo conoces desde pequeño, casi casi desde que nació yo creo, ¿no? Sí, desde que nació y la verdad que yo estaba haciendo vivo por Elena y bueno, ahí empezaron a andar Juan y New York y bueno, de ahí, de ese amor pues nació Emilio y la verdad que yo le tengo un cariño muy especial porque pues yo con Juan he trabajado mucho, tenemos una relación de muchos años y Juan es mi padrino en esto y es mi consejero, él me ha ayudado mucho a salir adelante en muchas cosas, como profesional y en lo personal la verdad ha sido una guía importante en mi vida y es un triunfador y la verdad que siempre he estado en las buenas y en las malas y ahorita la verdad que estamos muy contentos. Si te ha jalado las orejas a veces también, ¿no? Sí, claro, pues por eso te digo, ¿no? Ha sido un gran consejero y la verdad que estamos ahorita muy, muy contentos, muy agradecidos con el público por la aceptación que ha tenido la historia, la novela, los personajes y bueno, vienen cosas muy padres, ¿no? Cada vez se pone más interesante la historia y viene un tema inédito de Horacio Palencia, un tema increíble, es una cumbia muy, muy padre, se llama Yo Busco a una Mujer y bueno, espérenla porque la verdad que está muy, muy padre. La canto, mi compañero, ¿en qué momentos te ha ayudado Juan Osorio? Porque sabemos que en algún momento él estuvo a punto de sacar tu proyecto de televisión, ¿no? Siempre ha estado en las buenas y en las malas, en todas. Ahorita estamos muy contentos, la verdad, celebrando el cumpleaños de Emilio y celebrando el éxito de la telenovela. ¿Cómo se hace el año, Pablo? Bueno, con este proyecto tan importante, con este tema también, que es un tema increíble. Entonces cierro el tema haciendo las dos cosas que me gustan, mis dos carreras, ¿no? Como cantante y como actor y la verdad que estoy muy agradecido con Dios por darme salud. Acabo de hacer un triatlón, también donde me fue increíble. Quedamos en segundo lugar en la categoría que estuvimos. Ha sido un esfuerzo muy, muy grande porque tengo que estudiar, tengo que estar en la novela, tengo que entrenar mucho. Y bueno, pues tengo mi apoyo también por parte de mis hijos, ¿no? Y en este caso mis hijas me acompañaron desde las 5 de la mañana. Estaban ahí conmigo. La competencia inició con la natación a las 6.50. Pero la verdad que muy contento, ¿no? Por estar aquí celebrando el cumpleaños y el gran concierto que dio Emilio y en su cumpleaños. Y bueno, el detalle que yo le quise dar fue las mañanitas y traerle mi mariachi. Oye, ¿platicabas? Bueno, estábamos leyendo en internet de una carrera donde tú acompañaste a una persona que no veía. Sí, la verdad. Me tocó ser guía de un inmediate. Se llama Marcos Velázquez, que es un conferencista. Él tuvo un problema a los 14 años y él no puede ver. Y es un gran atleta. Yo lo conocí en el Ironman en septiembre. Él es mi terapista por una lesión que tenía en la rodilla. O sea, después él me pidió, y la verdad que yo me sentí muy honrado el que me haya pedido él, porque él es muy conocido en estas competencias tan importantes como es el Ironman y todo este tipo de competencias de los triatlones que se están ahorita llevando a cabo en la Ribera Maya. Están en La Paz, Baja California. Se dan mucho en todo lo que es la Ribera Maya. Se dan en México, en Monterrey. Pero pues la verdad que fue un gran compromiso. Es una responsabilidad muy grande porque tienes que estar al tanto y a la guía siempre de él. Tienes que irle diciendo, tienes que irlo guiando. Más cuando estamos corriendo porque cualquier piedra o un... Si algo se cae y es muy peligroso. Y es mucha gente, ¿no? A la hora de la natación nos pasaba la gente, los competidores te patalean y te pegan y son muchos. Entonces tienes que irlo cuidando. Entonces, pero muy bien. Yo iba muy nervioso. Iba con mucho ánimo, con mucha fe. Fue una experiencia y una conexión muy bonita. Que la verdad que yo sentí que ahí estuvieron mi papá, mi hermano Oliver, Javier. Me dieron esa fuerza y mis hijos y mis hijas que estaban ahí para salir con muy buenos resultados de esta competencia. Quedámonos en segundo lugar y es un gran logro. Gracias. Gracias.